Punto 2 Mecanismo de la proyección ¿Por qué es tan difícil darse cuenta de que estamos repitiendo un patrón familiar? Porque aplicamos el mecanismo de la proyección. La proyección nos protege de ver esta dinámica, acusando a la pareja de ser la causa de nuestro malestar. Es más fácil culpar a nuestra pareja de comportamientos como infidelidad o evasión del compromiso que reconocer que elegimos a esa persona para repetir un patrón familiar. En lugar de enfrentar sus propios miedos a la intimidad, una persona puede proyectar esos miedos en su pareja, acusándola constantemente de no comprometerse lo suficiente. En realidad, esta persona está luchando contra sus propios temores, pero los proyecta en su pareja en lugar de enfrentarlos directamente. Esta inercia familiar se perpetúa automáticamente sin que nos demos cuenta. Aunque las circunstancias de nuestra vida puedan ser diferentes a las de nuestros padres, buscamos recrear el mismo escenario una y otra vez, porque es lo que conocemos y nos resulta familiar. Ejemplo, una persona que creció en un hogar donde se le enseñó a desconfiar de los demás, puede constantemente acusar a su pareja de ser infiel, aunque no haya evidencia de ello. Estas acusaciones pueden ser una proyección de los propios miedos e inseguridades de la persona, en lugar de reflejar la realidad de la relación. Al final, la desconfianza crea el ambiente propicio para que la pareja se aleje y se produzca aquello que más teme, una profecía autocumplida. Como temo la infidelidad, me comporto como una persona desconfiada y a la larga mi pareja me es infiel.